Bueno mi gente, mira, ahora nos encontramos aquí en el Peñol y ahora vamos pasando aquí por la Roca de la Fe Qué interesante, amor, ¿eh? Sí Desde 1774, 250 años apoyando en la Roca de la Fe hasta el 2024 De locura, museo de arte Es raro, como... Es interesante, ¿no? La forma, es cierto Mira, acá es el medallo, no, este es el Peñol Por el Antioquia Pero qué bonito, ¿eh? De esta zona Vamos a bajar por acá, mira, mamita, la cruz Mi gente, ahí le están montando pura primicia para que sigan montados en el viaje con nosotros Montados en el viaje, que medallo farsa Con la Chichi Turbo Con la Chichi Turbo ahí que me mordí, que la Chichi se ha aportado a la altura No vamos a... Mira los... Los Willy, los Willy Pero los de acá son como modificados, ¿cierto? Esos sí, pero esos son raros Es raro Mira los Willy, cómo se ven Los de Salento son así Ajá, sí, son los de Salento Este se ve, la vaina de eso Ese es como de 4x4 Terrenator Gente, ahora sigamos viendo Municipio de Guatapé Santuario de la Divina Pastón Pero bonito, ¿verdad? Sí Ahora le vamos a bajar por aquí, mi gente Ya que se dieron las cosas y entramos Para enseguida mostrarles cómo se ve el Peñol También, entramos en la parte exclusiva Mire aquí que todavía sigue siendo parte bacana De Peñol Más de mirar los carros de viaje curiosos Sí Ahí en Barriclida hay una zona donde se parcan unos carros de viaje así particulares Pero aquí están añejos Porque están allá por metro centro, por el estadio Ajá, sí Ah, pero aquí están añejos, añejos El Peñol Esta es la entrada Me gusta Me gusta, es todo bonito, gente Ahí está, es de Ñiñapa Para que después no digan que uno se lo dice Y uno va a los lugares y uno no quiere mostrar nada Ah, pero qué bonito el Peñol Cache, cache Y aquí nos despedimos de aquí, desde este monumento Hasta la próxima Móntate en el viaje Con nosotros Bye